Gracias, presidente. Gracias, compañero presidente. En tres minutos hay poco que agregar. Gracias, señor presidente. Si los contratos y permisos les corresponde a los órganos reguladores, el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones anteriores. Continúo leyendo el artículo. Les pido, pónganle atención para que sepan lo que van a votar. Los órganos reguladores coordinados en materia energética promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre estas actividades de interés social y orden público. Escuchen. Por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de aquellos terrenos afectados. Fíjense bien, tendrá supremacía sobre cualquier otra función que tenga el predio. Para quien no le haya quedado claro, este artículo manda a los órganos reguladores a hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, dando preferencia a la exploración y a la extracción de hidrocarburos por encima de cualquier otra que implique el potencial aprovechamiento del predio. La agencia queda desnudada con este artículo en el que se le pinta como mera facilitadora en la actuación de las empresas privadas transnacionales. ¿Cómo se pretende decir que los órganos reguladores velarán por el medio ambiente cuando tienen la indicación explícita de implementar las expropiaciones de facto por encima de cualquier otro aprovechamiento posible del subsuelo y la superficie? Por ejemplo, y termino presidente, si estos supuestos órganos de vigilancia ambiental se encontraran con el caso de un terreno declarado de utilidad pública por ser apto para la explotación de hidrocarburos, pero al mismo tiempo fuera útil, por ejemplo, para la conservación de la flora o de la fauna o contara con agua potable en el subsuelo para uso de la población circundante o fuese de utilidad agrícola y alimentaria para la población ¿saben a favor de quién va a decidir el órgano regulador? Sin duda determinarán la utilidad pública de esos terrenos para destinarlos a hidrocarburos y electricidad. Y esos son los términos de la protección que se le está otorgando al organismo hoy sometido a nuestra consideración. Por eso les propongo, bajo esas consideraciones, que lo voten en contra. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.